Yeah, 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 guacho Estamos o no estamos, pero en dos aguas Yo no estaré jamás, nunca más Eres el mal sin fuerzas Porque yo soy el que a ti te da No, no, no Dentro de uno prendo otro Tú me llamas y no respondo Yo no quisiera un TVT Y más cuando fui yo el que te boté Prendo uno y te quemé, quemé, quemé Yo te quemé, quemé, quemé No sé cuántas libras yo me fumé Pero yo sé que a ti te aburré Prendo uno y te quemé, quemé, quemé Yo te quemé, quemé, quemé No sé cuántas filas yo me fumé Pero yo sé que a ti te aburré Cada mañana prendo uno por olvidarte Y en cada sueño que te metas voy a sacar Tú queriéndome manejar, metiéndome en lo prohibido Y tu amiga fue la que a mí me movió el kilo Ahora te pasas escuchándote Vos te viéndome con tus amigas en la TV Y tu nombre está pa' no nos hagan mover Y este es mi peor error, ¿cómo daré? Estoy viendo Dragon Ball, quemando de la seta No perdí por temor, ya mangué la receta Arrebatado, dando vueltas en la jibeta Tengo moñas pelujas como el pelo de Joseta Pa' que quemé, quemé, quemé Yo te quemé, quemé, quemé No sé cuántas libra yo me fumé Pero yo sé que a ti te aburré Prendo uno y te quemé, quemé, quemé Yo te quemé, quemé, quemé No sé cuánto filas yo me fumé Pero, bebé, yo sé que te aburré Por ti ya no siento nada Si me ves, no me digas nada Contigo estaba equivocada Es que ya no siento nada, ni siquiera gana De hacerlo contigo como cuando éramos pana La calle me llama, me enamoré de la fama Ahora tengo un par de babies que me quieren y me aman No me ven a hablar de amor, que eso no te queda El verdadero amor existe en las telenovelas En la lista de mis culitos te quedas hasta afuera Pretendientes tengo de más que en la disco me esperan Ya no tengo quien me pelee, me sale y me exija Hoy yo me voy pa' la calle a hangar con mi amiga No necesito de nadie, bebé, sigue tu vida Porque tu tiempo ya pasó y está en la despedida Por ti ya no siento nada Si me ves, no me digas nada Contigo estaba equivocada Prendo uno y te quemé, quemé, quemé Yo te quemé, quemé, quemé No sé cuánto filas yo me fumé Pero yo sé que a ti te aburré Prendo uno y te quemé, quemé, quemé Yo te quemé, quemé, quemé No sé cuánto filas yo me fumé Pero, bebé, yo sé que te borré Estamos o no estamos, pero en dos aguas Yo no estaré jamás Steven, irán, ey Dímelo, guá, firma Dime, pequé One time music La mai tuya Guacho No hay títeres pa' pe